Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo, porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar, elegí todo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. En personal, Fiber Telecable Edición. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telecable Edición. Con vos a donde quieras llegar. Conexión Show. Es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad. Con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando Conexión Show. Son las 2 de la tarde exactas de un sábado espectacular. Desde el punto de vista del clima, con solcito en Buenos Aires, este sábado 26 de octubre. Con buena temperatura, además, con 27, 28 grados. Bueno, en algún momento dicen que llegarán las lluvias, pero por el momento disfrutemos de lo que tenemos. Este es un fin de semana especial, importante, más allá de las cuestiones de ideologías, preferencias. Es un fin de semana en el que ejercemos el derecho más importante que tenemos los ciudadanos. Así que hoy encaramos el programa con esa premisa, con tener la mente puesta en seguir ejerciendo nuestro derecho, cosa que no ocurrió durante tantos años. Así que eso ya es una primera celebración. Dicho esto, la presento a Tere Mármol, que está la puesta en el aire, a Mirna Capielo, que está en las redes, en la producción periodística y demás. Yo soy Ale Peñalba y ya mismo quiero invitarlos a una primera entrevista. ¿Por qué? Porque la verdad es que las oportunidades son muy buenas, ¿no? Cuando uno tiene talentos y tiene sueños y deseos de cumplirlos, para que eso se haga una realidad hace falta otra pata, hace falta que alguien te preste la oreja, observe tu trabajo, lo valore y después te impulse, te dé un marco, una plataforma para que eso se haga una realidad. Por eso la quiero recibir ya mismo a Daniela Gutiérrez, que es la gerenta de la Fundación Medifé, porque acaba de arrancar algo que para los artistas visuales seguramente puede ser una gran oportunidad. Es una convocatoria abierta que hace Fundación Medifé junto a Ronda Cultural, convocando artistas visuales emergentes, excepto fotografía. La idea es presentar una obra que resignifique estéticas cotidianas, personales, a través de alguna obra del patrimonio, de los paisajes de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente en este momento está como encantada, ¿no? Porque la primavera nos hace mucho bien. Así que, hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Ale. Buen día, gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, y como vos decís, es un lindo sábado y una gran oportunidad la que se abrió con esta convocatoria. Contanos un poquito más, ¿no? Yo hacía desde mi perspectiva esta presentación, pero seguramente tu mirada, que estás detrás y como responsable, le puede aportar más. Mira, nosotros, como Fundación Medifé, tenemos con Ronda Cultural una alianza virtuosa. Ellos hacen paseos para libres, gratuitos, para escuelas, para gente grande, para público general, por museos, pero también por paisajes de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Por edificios, por monumentos, por obras de arte, muy didácticos y muy artísticos. Digamos, si transmiten, son una gente de rapiola que transmite las cosas de una gran manera. Sí, es como, yo lo que entiendo del trabajo que hacen los chicos de la gente de Ronda Cultural, que es una ONG, por cierto, es valioso porque no es una, la mirada dirigida al erudito, al que ya conoce y va en busca de más, sino todo aquel hábito de encontrar la plataforma para empezar a disfrutar cada vez más de esto que ve intuitivamente bello. Y conocer qué es eso que a lo mejor pasaste todos los días y no sabés que en ese lugar antes estaba el estadio de River en el medio de Figueroa, al cuarto al lado de, enfrente de lo que es ahora el Automóvil Club. Claro. Yo hice ese proceso y aprendí un montón. O sea, cosas que se rescatan, y se rescatan de la mirada, y con un relato y una narración con sentido que lo vuelve súper interesante. Entonces, ellos con toda esa experiencia nos vinieron a ver, para ver si podíamos pensar juntos una convocatoria a producir un libro en el cual artistas emergentes, cualquiera, sin una historia de yo soy artista, después en tal lugar, a lo mejor es alguien que tiene un talento y está en su casa escuchando esta nota. Claro. Y eso también está muy bueno, ¿no? Porque cuando vos, como artista mater, tenés una vida desarrollada en otra dirección, pero esa vocación también es parte de tu vida. Tal cual, y a lo mejor está siempre puertas adentro. Entonces, esas mismas personas, otros que también viven de la ilustración o que tienen una área como artista, cualquiera tiene que elegir. Una obra, por ejemplo, una estatua de la calle, un cuadro que vio en un museo, un edificio que le gusta, el cruce de dos calles, lo que sea, y reinterpretarlo, dibujarlo, pintarlo, hacerlo un collage, con cualquier técnica, menos la fotografía. Y entonces, enviar esa producción a la convocatoria y su trabajo va a ser mirado por jurados ultra calificados. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Perdón? ¿Quiénes estarán ahí como jurados? Daniel Paz. ¿Daniel Paz? Sí. Es uno de ellos. Y una ilustradora que ahora el nombre me lo dije. Pero que lo pueden encontrar en la página de Ronda o en la página de Fundación Medifén, todos los datos. Y bueno, el jurado va a evaluar, va a seleccionar bastantes dibujos y vamos a hacer una publicación para que la gente que haga los paseos se lleve gratis ese librito. Está muy bueno. Como completando el ciclo, ¿no? Que vaya con algo lindo que va a ser troquelado, entonces puede colgarse, puede enmarcarse, puede transformarse en una obra de arte en la casa de las personas. Claro. Es una manera muy linda de acercar el arte, aquello que te hace bien, a la vida cotidiana, ¿no? Sin por eso ser un especialista. Aquel, por supuesto, que está familiarizado desde siempre, aquel que tiene contacto con las obras de arte por su trabajo, incluso por la fortuna de tener obras de arte en su casa, probablemente no lo necesite. Pero es tanta la gente que no tiene acceso, que está muy bueno abrir una, aunque sea una pequeña ventana, ¿no? Mira, Fundación Medifén es la fundación de una empresa de salud. Y para mí, como directora, como gerente, pero también para toda la gente de nuestro equipo, entendemos salud de una manera muy amplia, que va más allá del bienestar orgánico. Y que en ese sentido la experiencia estética, la posibilidad de ir a un museo, de escuchar música, de leer un libro, todas esas cosas hacen que vivamos mejor, más saludablemente. Coincido plenamente. Nosotros en este espacio de una hora nos conectamos justamente con eso. Fue un poco mi objetivo. Yo trabajo, soy periodista de espectáculos y de cultura. y convivo rodeada de periodistas. Entonces, las redacciones, las redacciones tan grandes, ¿no? Como la de los noticieros de TN y del 13, son redacciones muy álgidas, donde todo el tiempo tengo colegas trabajando temas muy duros, como la política, la economía, y luego la información general y policial, donde hay mucho dolor. A mí me ha tocado, casual o causalmente, esta otra vertiente, que es justamente la que le arranca una sonrisa, un momento de bienestar a todos, los espectadores, los que lo realizan y los que están alrededor mío. Estoy plenamente convencida de que el arte es paliativo, es curador, hace bien. Mira, hace 40 años, no, tres siglos, 40 años, vos ibas al médico porque te sentías mal, te dolía algo, qué sé yo, y el médico empezó a ir a recetar, a prescribir, a anotar en un recetario, camine, haga actividad física. Eso era impensable en la medicina antes de ese momento. Jamás el médico te iba a decir que tenías que caminar. Eso estaba para otra gente, para si te gustaba caminar o para el deportólogo o el profesor de educación física, pero no para el médico. Yo espero, digo, así como un objetivo de máxima, que va a llegar el día en que el médico te diga vaya a un concierto, mire un museo, entre, no tenga miedo. Sí, baile, escriba, cante. Escriba, lea, ¿no? Como la experiencia estética que hace bien, que repara, que genera serotonina y hormonas de la satisfacción y del placer. Y eso es salud. No es otra cosa. No, es muy cierto. Es un contacto directo con esto así tan amplio y tan difícil de describir que es la felicidad, ¿no? Probablemente no podamos hacernos de la felicidad como un estado permanente, cotidiano, para siempre, pero sí de a momentos y cuando nos tocan esos momentos, seguramente muchas veces te vienen de la mano de una expresión artística que recibís de otro y que vos mismo podés generar. Tal cual. Vas a una fiesta y bailás y es un momento que tu cuerpo se suelta, se desestructura, percibe de otra manera los estímulos, estás caminando y ves una obra, un cuadro, detrás de un museo, hay que perderle el miedo. Y también creo que es para nosotros como una organización sustraer estos consumos culturales de esa idea de que son una mercancía, que solo lo podés tener si lo podés pagar. Sí, es muy valioso también. Entonces, en eso la alianza con Ronda nos viene genial porque entendemos igual y lo pensamos y nos gusta acercar el arte a la gente. Mira, es cierto que cuando uno hace una entrevista en general lo que busca es hablar y dar más espacio al otro. Pero sí me gustaría contarte que un poco como eje temático hoy buscamos enfocarnos en historias de vida. Luego hablaremos de una historia de vida que tiene que ver con uno de los espectáculos del 25 de mayo donde se representa un espectáculo de Gardel y un espectador de 90 años que lo vio a Gardel en su última presentación allí y que ahora estuvo de vuelta hace poquitos días visitándolo. Pero la próxima nota es una nota que tiene que ver con una artista plástica muy destacada argentina Nora Slam y Nora la recontra conozco. Bueno, Nora, además de sus talentos como artista y su trayectoria larguísima, en este momento es la curadora de una exhibición de una exposición en la que los artistas son todos jóvenes con discapacidad. Claro, jóvenes y no tan jóvenes con discapacidad. Distintas formas de discapacidades o capacidades distintas. Exacto. En primera instancia su propia hija que es una mujer de mi edad 47 años y que en algún momento como parte de la terapia que le indicaron y que es una terapia crónica es de por vida nunca va a dejar de hacer esos tratamientos con su equipo médico apareció la pintura la expresión la escultura el collage aquello que se hace con las manos y los vi en escena para una los vi en vivo ahí en acción para una nota que hice para la televisión y me quedé realmente fascinada convencida de esto que vos decís que más allá de las cuestiones estrictamente que trabajan los médicos a la hora de diagnosticar y de prescribir un tratamiento claramente este otro aspecto ayuda mucho contribuye mucho no puede reemplazar pero tampoco puede estar ausente totalmente conozco muy bien el trabajo de Nora lo que ella hace como curadora de esta muestra conozco la obra de su hija y de otra gran artista que suerte que la conoces que es Laura Weissman que está en esta muestra y la verdad que sí coincido plenamente que eso las hace vivir mejor la verdad es que son yo estoy convencida y me gusta hacer este programa porque me permite hablar de estas cosas del espectáculo a veces estrictamente como un entretenimiento otras veces con este otro costado terapéutico inclusivo el que le da oportunidades a los que no son profesionales o a los que son emergentes y están arrancando también cuando hablamos de turismo porque el turismo yo lo entiendo modestamente no como un gasto sino como un derecho salir y de acuerdo al bolsillo el presupuesto que tengas en ese momento te acomodarás para conocer este que es también tu casa más allá de tus cuatro paredes irte al mar que también es un poquito tuyo irte a una montaña que también es un poquito tuya muchas veces la gente que viene a hacer los paseos de ronda descubre la ciudad en la que vive como si fuera con los ojos extrañados de un turista si porque muchas veces estamos tan automatizados que bueno y lógicamente no es una crítica andamos con mil preocupaciones corriendo el día resulta muy corto bueno entonces pasás y te perdés una parte de los jardines maravillosos que tiene la ciudad de las cúpulas de los edificios de entrar a un museo grande o chiquito que tiene cosas que te hacen bien así que por eso me gusta el trabajo que hace la gente de ronda y por eso también quería contar esta oportunidad bueno muchísimas gracias por difundir la convocatoria y el trabajo de tanta gente que hace cosas para que todos estemos mejor y vivamos un poco con una calidad de vida más rica tal cual bueno somos mujeres me parece que como condición como cosa común somos de conversar mucho y muy rápido así que como para redondear esto Daniela en fundacionmedife.com.ar van a encontrar todos los datos para no quedarse afuera la convocatoria está abierta hasta el 11 de noviembre no es verdad exacto bueno te agradezco un montón gracias Ale porque sé que estás en una actividad social de las otras que también hace bien es sábado así que gracias por estar acá te deseamos lo mejor y cuando esto esté cerrado volvemos a conversar genial un abrazo para todos te mando un abrazo encantada de conocerte chau chau hasta luego pongamos las alas a buenos aires me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos nada cambiará con un aviso de curva en sus caras veo el temor ya no hay fábulas en la ciudad de la furia me verás caer como un ave deprisa me verás caer me verás caer sobre terrazas desiertas me deslugaré por las calles azules me refugiaré antes que todos despiertas antes que todos despiertas me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre mis piernas me verás caer 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 bueno, qué lindo, ¿no? escuchar escuchar a Soda con tantas novedades, ¿no? pues imagínense lo que va a ser esto este regreso increíble este regreso como ellos decían del que nunca se han ido ¿no? porque Gustavo se fue de una forma física pero sigue presente en ellos aquellos que lo conocieron y trabajaron y generaron todo esto juntos pero también en toda la gente que se vio atravesada por la creatividad de estos artistas enormes y de esta figura maravillosa que fue Serati pero bueno con esta música nos vamos a conversar como yo les anticipaba recién no sé si ya estuvo escuchando pero se lo cuento acá nos vamos a conversar con Nora Slam hola Nora ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien gracias por llamar no, por favor qué gusto tenerte mira, hablaba de vos hace unos minutos nada más porque conversábamos con Daniela Gutiérrez la gerenta de Fundación Medifé a propósito de una convocatoria una oportunidad para artistas emergentes para artistas visuales ¿no? emergentes e incluso amateurs aquellas personas que tienen habilidades pero que quizás no trabajan ni viven de esto y yo le contaba que coincidía en su mirada de que el arte también es una forma de curarnos es una manera de estar mejor y le conté la experiencia de lo que me había pasado en la muestra que vos curaste con tu hija y con tantos otros artistas y ella conocía mucho de tu trabajo ah mira, qué bien mira, yo pienso que el arte es una manera de estar en el mundo una manera muy hermosa de estar en el mundo no solo para las personas que no han atravesado esa experiencia y no han decidido que eso es su metier sino para la gente en general lo que tiene de característico esta muestra es que hemos reunido la obra de 22 artistas son 60 obras que estamos mostrando y que este es el comienzo de un proyecto que se va a extender a muchísimos más artistas a territorio más vasto en nuestro propio territorio tenemos que hacer un relevamiento de la cantidad de gente que hace arte auténticamente sin saberlo y que y que habita nuestro territorio y que es un es un una especie de forma de hacer arte que que Jean de Bufela llamó Arbrut en el año 45 pero que este nosotros la llamamos arte singular porque está hecho por personas en el margen del del sistema del arte son personas que no exponen en galerías que no van a ferias de arte que seguramente no leen sobre arte pero producen y producen cosas espontáneas muy increíbles de mucho valor y que vale la pena estimular y darles visibilidad porque eso es lo que estamos buscando es como si fuera un escenario vacío ahora que la palabra escenario se usa tanto en las radios y hablando de los escenarios políticos este escenario es un escenario que está vacío que no está iluminado y que hay que prenderle la luz actores que pueden subir ese escenario y actuar y maravillar a todo el público entonces lo que hay que hacer es eso si tal cual me parece que por ahí va la cosa porque estamos en algún sentido todos o casi todos tan metidos adentro del sistema el sistema se perfeccionó tanto a lo largo de los últimos pongamos 150 años que esta mirada singular y sin los preconceptos ni las etiquetas ni la carga que te pone en el chip el sistema hace que la producción de estos artistas sea muy pura muy limpia muy transparente muy genuina es muy fresco eso lo vimos el día de la inauguración el entusiasmo que había no solo en los artistas descubriéndose ellos mismos como con otra beta de su personalidad muy valorada por los demás sus familias y la gente que venía y que no tenía la menor idea de lo que iba a encontrar entonces esto ha sido una experiencia que a mí por ejemplo que hace muchos años que percibo esta idea y que no la podía concretar a mí misma me ha producido una sorpresa y un placer y una emoción absolutamente no termino de acostumbrarme es una cosa como ha sido una cosa como explosiva y dan muchas ganas de continuar vamos a necesitar el concurso de muchas voluntades de todo tipo gente que estudia también el campo que vea cómo es esto en nuestro país la posibilidad de viajar por todas las provincias y hablar con las personas que nos pueden ayudar a descubrir porque debe haber algunas pepitas de oro en todos lados así que es muy fantástico va a llevar mucho tiempo va a insumir fondos que seguramente tenemos que conseguir pero en la medida que se conozca y la gente lo conozca vamos a poder convencer espontáneamente a la gente la muestra se cierra el día 30 que es ahora no más hoy hacemos una especie de festejo de esto que ha sido tan emocionante con los artistas es una celebración vamos a juntarnos en el Mazacá a las 6 de la tarde y vamos a brindar y vamos a mostrar lo que hacen y lo que hemos hecho y lo que hemos logrado y aún quedan después lunes, martes no sé qué día cae 30 pero digamos me parece que miércoles miércoles bueno quedan esos días de 12 a 19 en el Mazacá que es en la calle caseros 514 una casona enorme y preciosa que vale la pena conocer también porque tiene una bella librería vale la pena y esperamos que la gente venga a acompañarnos y a darles y darles estímulo a estos artistas porque lo merecen muchísimo sí sin lugar a dudas me parece que está perfectamente expresado es muy emocionante por los artistas por lo bien que le hace a sus seres más directos más próximos pensando más allá de la experiencia estética como la expresión estética y el simple hecho de poder expresarnos nos libera nos mejora entonces ahí hay una transformación en la calidad de vida para el protagonista y para la gente que lo rodea pero después también lisa y llanamente para los que vamos a ver desde afuera sí es a varias puntas para ellos expresarse muchos de ellos no pueden expresarse con la palabra o lo hacen con dificultad otros no la verdad que el abanico es muy variado y lo hemos elegido a propósito así ya que esto fue una muestra de lo que hay tratamos de elegir gente con diversas dificultades y diversas digamos discapacidades de una manera o de otra pero que para descubrir sus propias capacidades y para poder ser valorados por eso yo lo digo además en este caso particularmente también como madre porque mi hija participa eso no fue lo que generó todo este proyecto pero esto le dio como otra beta más o sea yo venía enamorada de este arte hace mucho tiempo desde los años 80 que lo vi en Suiza en el Museo del Arbrut en la ciudad de Lodan pero luego resultó que en mi casa tenía una persona que entraba dentro de esas características y yo veo lo que para ella representa verse y reconocerse de esa manera es un cambio extraordinario bueno Nora la verdad es que me encanta poder difundir esta propuesta porque creo que les hace muy bien aquellos que la generaron pero me parece que nos hace muy bien a todos los que la vean los que quizás no lleguen a verla pero si lo escuchan y dicen bueno la próxima voy a estar y voy a estar atento porque no solamente en aquel museo en Suiza capaz que en mi casa también me pasa como a Nora que hay alguien que es capaz de producir esta forma de expresión bueno eso me parece fantástico y si no vamos a desaparecer ahora que nos dimos el puntapié inicial y nos ha ido también van a vernos yo estoy segura mientras a mi me alcance la fuerza seguiré y iré recolectando gente que se acerque y que colabore y que se entusiasme así que esto ya está ya está hay que darle tiempo y ganas te dejo un abrazo muy grande Nora encantada de tenerte acá gracias adiós chao tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te puedo regalar tengo dulzura para brindarte caricias para entregarte si tú me quieres amar serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti tengo mil brazos para abrazarte mil bocas para besarte mis sueños puestos en ti tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas qué lindo que es escuchar a Sandro y lo traemos hoy a Sandro porque justamente por estas horas a partir de las 15 se está inaugurando un gran castillo museo centro cultural que tiene que ver con la enorme gigante figura de este artista de Sandro y de este hombre además que fue Roberto Sánchez porque fue las dos cosas fue el artista y el hombre está llegando a la ciudad de Buenos Aires impulsado fundamentalmente por su mujer por Olga y muy cerca del aniversario en enero el próximo 4 de enero se van a cumplir 10 años de su muerte entonces esto llega en un momento culminante para seguir recordándolo pero sobre todo para tenerlo vivo que es lo que más nos gusta y yo les había anticipado que íbamos a tener una historia de vida maravillosa además de hablar del espectáculo y se lo vamos a preguntar al protagonista ahora vamos a hablar con Roberto Carnaghi ¿cómo le va Roberto? bien acá estamos bien escuchando este comentario de Sandro bueno cosas que me alegro sí también acá estamos haciendo teatro acá en en Tiumvirato en la calle Tiumvirato en Notiza en el 25 de mayo en el 25 de mayo que es el Tiumvirato 44444444 yo fui yo fui vecina y soy vecina fui vecina primero en Villa Urquiza mucha parte de mi vida mi infancia mi vida adolescente y ahora ya de adulta vivo en Parque Chas así que es un lugar que transito mucho y la transformación hermosa que ha tenido ese centro cultural durante años estuvo cerrado y era realmente triste verlo era bueno sí yo lo conocí cuando estaba se daban cine directamente y alguna vez en la escuela mis hijos yo vivía en Notiza y mis hijos fueron quizá en algunos hacía fin de año o sea hacía algunos espectáculos los palcos estaban todos cerrados te acordás con chapas no cierto de publicidad no estaba muy caído el teatro y bueno la gente acá de Villa Urquiza peleó para que este centro cultural se convirtiera en el centro cultural 25 de mayo y bueno es un teatro hermoso realmente un teatro que se le hablaba se le decía el Petit Colón claro era nuestro Petit Colón en el barrio y está muy bueno que eso ocurra y cada vez más porque la ciudad nos está quedando cada vez más grande es muy difícil trasladarse entonces cada barrio necesita tener su propio espacio después aquel que tiene ganas puede se traslada al centro pero descentralizar la producción artística así es y bueno Urquiza ha tenido mucho de eso porque ha tenido salas bueno tengo acá una revista un libro mejor dicho donde cuentan la historia de Urquiza Urquiza tuvo ahí ya que vos conoces Monroe y que un virato sobre la calle de Monroe como es ahora ahí está el correo el correo y un gran edificio hubo una sala de dos mil localidades ahí cantó Atahuelpa yupán que se tiró abajo y Urquiza en la época esta de que estamos hablando se crea Urquiza en el año 29 el teatro era teatro cine había seis salas de cine en 1930 en Urquiza seis salas no, no se puede creer y este teatro la gente va que es lo que acabas de decir vos viene la gente de Belgrano la gente de Saavedra descentralizaron y es un teatro donde viene mucha gente del barrio es su teatro que lindo es muy lindo eso realmente o sea el público que viene las entradas son económicas digamos no está permitido le permite incluso a la gente que no que no tiene que no tiene mucho dinero y demás poder venir porque bueno nosotros por ejemplo hacemos fusión jueves viernes y sábado a las ocho y media los jueves la entrada cuesta 280 pesos si es realmente un muy buen muy buen precio está la orquesta de Buenos Aires la orquesta de tango de Buenos Aires tenemos 25 músicos arriba del escenario aparte de los actores y esto hoy me comentaba el otro día un reportaje que dice ningún productor de la Argentina podría pagar un espectáculo donde hay 25 músicos arriba del escenario no, no y mucho menos sostener ese precio Roberto exactamente con ese precio por eso es tan importante que convivan la actividad comercial la de los empresarios teatrales pero que también haya una muy fuerte actividad estatal oficial para que todo esto no quede en saco roco en saco roto justamente pertenece a la municipalidad por ejemplo es el centro cultural de la ciudad de Buenos Aires bueno de los centros culturales y allí usted Roberto está protagonizando este espectáculo tan lindo aquí cantó Gardel así es que se ajusta a la realidad porque allí cantó fue su última presentación la última presentación de él en el teatro en el teatro la última fue él hizo una función el sábado nos referimos a Carlos Gardel ¿no? sí y el domingo hizo Bermu y Noche y bueno cuando termina la función sale con su guitarra ya en la mano para cantar cuando la gente que estaba en la calle que no había podido ingresar entonces se paró el tránsito el tranvía bueno todo esto que yo te comento se debe también a un señor que ha venido hicimos incluso ayer una nota para para el canal 7 homenajearlo ¿no? para un señor que vio a Gardel a los 6 años hoy tiene 92 años un gardeliano bueno el padre lo trajo lo llevó al teatro y tuvo un plus anoche justamente terminamos la función y después subió al escenario y contó algunas de las anécdotas ¿no? con respecto a como Gardel le tocó la cabeza porque le dijo papá ahí viene Gardel cuando venía por el pasillo sí pibe le dijo bueno y contó que bueno porque en algún momento se dijo que Gardel había cantado desde arriba ¿no es cierto? desde el balcón no, no Gardel cantó en un coche que seguramente que llevó con ese coche que tenían unos estribos muy anchos los coches antiguos ¿no? de esa época del año Gardel cantó ahí por última vez el 10 de septiembre de 1933 y después ya no cantó más digamos en un teatro porque sí cantó en alguna reunión en alguna fiesta y después de ahí partió ya para la gira para Estados Unidos para Europa ¿esos fueron los años en Estados Unidos? y este señor que se llama Juan Antonio Bravo sí fue con el padre y se convirtió en un Gardeliano increíble porque trabajaba hasta los 75 años trabajó en la Chacarita haciendo las bóvedas sí trabajaba de eso entonces lo contó a noche diciendo que empezó a fumar estando en el servicio militar entonces cuando trabajó ahí en la Chacarita haciendo las bóvedas y demás le puso todos los días le ponía un cigarrillo que lindo a Carlos Gardel en la estatua que está de Carlos Gardel hasta los años que él trabajó hasta los 75 años que anécdota maravillosa recordaba todas sus canciones no es cierto toda una historia increíble pero fundamentalmente eso que apareció este hombre con una memoria además está está espléndido está espléndido subió al escenario pero fíjese Roberto es como el ciclo hablábamos del teatro que tuvo su momento de esplendor después estuvo totalmente abandonado y ahora por suerte nuevamente en actividad y tener a este hombre contando esa anécdota tan hermosa de aquel encuentro con Gardel y ahora otra vez presente allí con toda su vida vivida y además con toda una vida dedicada a admirar a Gardel es realmente una anécdota maravillosa una nota bárbara anoche vino vino la hija la nieta y una bisnieta vinieron todos no es cierto bueno y cuenta y no solamente habló de Gardel sino de toda esa época quién fue la primera mujer que tocó porque también está en la chacarita quién fue la primera mujer que tocó el bandoneón y quién fue no había mujeres que tocaran el bandoneón se acuerda Betty Notti bueno habló de una época realmente y muy emocionado fue muy lindo además le encantó el espectáculo porque el personaje que yo hago tiene que ver de alguna manera con lo que él contó yo mi personaje la obra se trata de donde se me hace un homenaje a mí no a Carnail sino al personaje que es un poeta de tango y él recuerda cuando vio a Gardel la diferencia entre él y yo entre este personaje es que él lo vio a los 6 años y yo cuento a partir de los 8 que vi a Gardel con una entrada que me regaló esto es una obra de teatro aparecen de nuevo los personajes que no pudieron ver a Gardel en ese momento que ya han fallecido pero son almas en pena que no aparece el chofer de la muerte y no sé qué bueno entra por la platea es un espectáculo maravilloso conmovedor además pero no es un espectáculo triste no es un digamos no es bajonear no es cierto Gardel recordado acá con con alegría con lo que era como si estuviera vivo y si bueno y este lo que yo cuento justamente que yo entré por primera vez y vi a Gardel y a partir de ahí el tango me atrapó y no lo largó más eso escribo tangos y demás escribo poesías y entonces es lo que le pasó a este hombre me decía él lo comentaba y dice lo mismo él entró y quedó copado con Gardel qué lindo qué historia maravillosa qué linda historia de vida qué lindo que haya podido compartirlo este vecino con su hija con su nieta con una bisnieta y que haya tenido toda una vida de trabajo ahí con Gardel tan cerquita con una forma de Gardel no este porque si no es gardeliano claro conoce todo tiene toda la música de él no bueno pero además que esté tan vivo tan vivo y que cuente cosas no es cierto hay un dicho famoso que no es mío por supuesto que dice cada viejo que se muere es una biblioteca que se muere es maravilloso lo que dice o sea cuando muere un viejo muere una biblioteca y él es una parte de una biblioteca de una historia que no está escrita no es cierto no es maravilloso por eso es contó anoche en el escenario claro el velorio cuando trajeron a Gardel que llevaba seis caballos cómo fue es algo no es cierto bueno y apareció de nuevo la imagen de Gardel vivida digamos de alguna manera por este hombre por las cosas que este hombre recordaba y con la emoción con que lo contaba es muy lindo fue muy lindo de verdad fue muy lindo que nunca nos falte Gardel porque realmente es un artista enorme pero tampoco que nos falten estas bibliotecas escucharlas tener toda esa tradición oral así que Roberto yo le agradezco muchísimo hoy es sábado se tiene función le agradezco mucho que se haya hecho este ratito para contarlo por favor que recordemos estas cosas que le demos importancia realmente o sea a algo que fue tan importante como fue Gardel y lo que le pasó tan conmovedor para tengo incluso acá en frente de mi casa tengo una persona que yo siempre invito al teatro bueno es electricista y demás y también vino y no me contó absolutamente nada vino con su mujer y al día siguiente me llama por teléfono y me dice yo no te quise contar pero mi papá estuvo en la gente que vio a Gardel en la calle no entró al teatro tenía 23 años mi papá era de 1910 y vio a Gardel entonces yo vi la función desde otro lado lo siento claro estas cosas son maravillosas cuando uno hace la obra esta de teatro no es una obra más sino que sabés que el hijo la hija la gente de Urquiza porque acá hay mucha gente que viene los padres los abuelos vivieron acá en Urquiza no es que vivieron recién ahora y vienen al teatro y estoy seguro que hay montones de gente que el padre o el abuelo ha visto en el nocierto a Gardel es realmente en la calle cuando Gardel cantó no y es un privilegio por ese público que no pudo entrar porque no podía la entrada costaba un peso el peso era mucha plata en ese momento cinco centavos era plata entonces hubo gente que esas cosas de salir ya con la guitarra en la mano para salir a cantar lo siento a ese público que lo estaba esperando bueno es increíble realmente increíble que se haya hecho este teatro lo que acabo de decir teatro se empezó a construir en el año 24 y se estrenó en el año 29 en mayo por eso se llama 25 de mayo porque le pusieron el día de la inauguración en cinco años se hizo en Urquiza cuando Urquiza eran todas calles de tierra campo claro la grandeza de la Argentina de esos tiempos la grandeza de la Argentina y de gente con una visión de la cultura ¿no es cierto? en perspectiva al ciudadano de alguna manera un grupo de gente que decide construir ese teatro ¿no? bueno es bárbaro el teatro es hermoso el teatro es hermoso el teatro es hermoso y yo vi su espectáculo el día de en el marco del festival de tango así que no se lo pierdan yo Roberto le agradezco muchísimo que haya estado le mando un cariño enorme como vecina y como además acá por mi trabajo estrictamente y bueno los invito a todos a que vayan a disfrutar de esa historia con usted un abrazo grande Roberto igualmente igualmente adiós acariciame el sueño el sueño el suave por mucho de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el arpano me tu risa leve que es como un canetar ella quiera mi herida todo, todo se olvida el día que me quiera la rosa se engala que lindo que es escuchar esto como que se nos llena el corazón bueno estrenaron en el mes de agosto el 8 de agosto de este año ahí están Guido Botofiora Laura Silva Omar Calicchio que es un artista extraordinario de los musicales fundamentalmente de Buenos Aires y por supuesto Roberto Carnaghi que es un auténtico maestro y además de destacar la dirección musical y la composición de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi una historia de vida muy muy linda por esto justamente lo que un poco intentamos retratar hoy aquellas cosas que te hacen bien y que te engrandecen la vida esta historia de vida de un espectador que vio a Gardel y tuvo ahí un intercambio y tuvo la suerte de que le dirigiera unas palabras una mirada le tocara la cabeza semejante ídolo y que ahora sus 92 años con toda una familia detrás creada por él volvió a ver esta historia sobre Gardel bueno estamos súper contentos pero los quiero los quiero invitar mientras Gardel nos acompaña hablar de algo que va a ocurrir en unos poquitos días el próximo 6 de 6 de noviembre en unos días nada más ¿por qué? porque CAPA que es la Cámara Argentina de Cosmética y de Perfumería viene a desarrollar no solo una celebración de sus 20 años ¿no? el tango dice que 20 años no es nada pero la verdad es que en la vida 20 años es un montonazo y lo van a hacer con un festejo en el que además se le va a dar una enorme importancia a uno de sus programas de responsabilidad social es luzca bien siéntase bien especialmente dirigido a las mujeres que están transitando una recuperación después de un cáncer cáncer de mama o un cáncer por supuesto los efectos de los tratamientos son por un lado imprescindibles ¿no? porque eso es lo que permite sanar pero también hay efectos muy dañinos muy devastadores entonces que te tiendan una mano para ofrecerte la posibilidad de verte mejor es realmente muy bueno así que conversamos con la responsable de capa y nos fue contando desde los orígenes de capa y sus funciones y sus miembros hasta puntualmente la celebración esta es la conversación mi nombre es Gisela Gulli y soy la coordinadora del programa luzca bien siéntase mejor de la cámara argentina de la industria de la cosmética y la perfumería la cámara argentina de la industria de la cosmética y perfumería es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en marzo del 32 cuenta con asociados con las principales empresas representativas del sector de la belleza y de la perfumería grandes medianas y pymes el programa luzca bien siéntase mejor nace en Estados Unidos en 1989 en realidad es una organización sin fines de lucro y esto nace con un médico que se acerca al presidente de la cámara que quería conseguir maquillajes para una mujer que estaba en tratamiento oncológico y que experimentaba los efectos colaterales de la quimioterapia la mujer estaba sumamente deprimida y no quería salir de la habitación entonces se acercó este médico al presidente a ver si le podía conseguir productos cosméticos y un maquillador justamente para que le ayudara a cómo aplicarse los productos milagrosamente el maquillaje transformó no solamente el aspecto de la mujer en su exterior sino que la hizo sentir muchísimo más segura confiada con una actitud que hizo que milagrosamente también su tratamiento fuera mejorando todo esto hizo pensar que la cosmética desempeñaba un punto sumamente importante en lo que es el autoestima y enfrentar un tratamiento tan importante como el tratamiento oncológico de esa manera los líderes industriales de la cosmética en Estados Unidos inmediatamente ofrecieron fondos y productos para el desarrollo del programa al darse cuenta lo importante que era el tema de la belleza en las mujeres este programa comenzó en Estados Unidos Canadá Inglaterra Irlanda Francia y cumplimos este año 20 años lo vamos a festejar en un evento en un cóctel donde los principales pilares de este programa son bueno desde ya las beneficiarias por eso existe este programa que son las mujeres que están en tratamiento oncológico las empresas de maquillaje y perfumería que nos donan gracias a sus donaciones es que podemos llevar adelante este programa pues a estas mujeres en los talleres no solamente que les enseñamos las técnicas del maquillaje sino que también ellas se llevan un kit de productos para utilizar tanto en el taller y luego llevarlas a la casa y practicar porque además se les da un manual donde ellas pueden seguir las técnicas que nosotros les enseñamos por lo tanto las empresas son un pilar fundamental para nosotros y el tercer pilar son las voluntarias que gracias a ellas al profesionalismo al amor a la entrega total es que se llevan estos talleres adelante actualmente contamos con entre 60 a 70 voluntarias a nivel país dictamos aproximadamente 90 95 talleres anuales llegando a 1700 1800 beneficiarias por año eso da aproximadamente unas 20.000 beneficiarias hasta el momento para informarte más acerca de los talleres podés consultar en nuestra página www.luscabien.org.ar ahí están todas las instituciones hospitales públicos instituciones privadas en donde se realizan todos los talleres mensualmente a nivel federal estás escuchando Conexión Show con Ale Peña por favor Gracias. 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 Gracias a Tere del otro lado, sigan en la programación de Conexión Abierta. Yo soy Ale Peñalba, hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde, los espero. Gracias. Porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar. Elegí todo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. En Personal Fiber Telecable Edición. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecable Edición. Con vos a donde quieras llegar. Personal Fiber Telecable Edición Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual.